El Bailando está picante. Desde que comenzó el programa que conduce Marcelo Tinelli por el 13, los cruces entre participantes y jurados no tardaron en llegar. Ahora, quienes dieron que hablar por su picante ida y vuelta en las redes fueron Soledad Fandiño e Isayas Alegre, su coreógrafo. ¡No la subas! ¡Tenés razón! En aquella performance, Laurita Fernández con quien Soledad mantuvo fuertes chispazos al aire había reparado en la ropa de Fandiño. Yo le hubiese sacado ese chalequito que tiene. ¡Había criticado! En este contexto, luego de que Ángel de Brito plasmara esta ida y vuelta en Twitter, Cintia Fernández intervino, polémica, con un mensaje que luego borró. Parece que el... ¡Hoch! ¡Quiere fama! Palito para la jurado, foto, captura de Instagram. Palito para la jurado, foto, captura de Instagram.